Voy a tomar copitas de mezcal con rebanadas de uno que otro sentimiento por un amor que me ha pagado mal siento un dolor que ya pa' que les cuento es entregarle todo mi querer porque le amaba con cariño verdadero pero la ingrata me cambió por el dinero y pudo más el oro que mi amor voy a tomar copitas de mezcal y vaya el diablo el sentimiento y la tristeza si una mujer me vuelve a traicionar no he de perder por ella la cabeza no he de saber amar a la mujer si pretende rendirme nunca las pasiones si pagan bien yo les dedico mis canciones si pagan mal copitas de mezcal voy a tomar copitas de mezcal con rebanadas de uno que otro sentimiento por un amor que me ha pagado mal siento un dolor que ya pa' que les cuento es entregarle todo mi querer porque le amaba con cariño verdadero pero la ingrata me cambió por el dinero y pudo más el oro que mi amor y pudo más el oro que mi amor Me venció mi llanto, cuando tú cerraste, tras de ti la puerta Me sirvió una copa, otras, otras copas, como vil cobarde Desprecié la vida, blasfemí ante Cristo, por haber nacido Porque fue muy duro, comprobar de veras, que te había perdido Para ver tus manos, no tiré las rosas, que ese día llevaste Por besar tus labios, no lave la copa, donde tú tomaste Tu presencia vive, en mi cuarto triste, como parte mía Desde que te fuiste, vida de mi vida, lloro noche y día Para ver tus manos, no tiré las rosas Que ese día llevaste Por besar tus labios, no lave la copa, donde tú tomaste Tu presencia vive, en mi cuarto triste, como parte mía Desde que te fuiste, vida de mi vida, lloro noche y día Chiquitita si me quisieras, con tu amor cambiaría mi suerte Ya no estemos perdiendo el tiempo, porque el tiempo se va y no vuelve Por quererte Por quererte me estoy muriendo, de dolor tengo el alma herida Si no vas a darme tus besos, mi esperanza estará perdida Pasan días y días sin verte, pasan meses y yo esperando Ya decídete Ya decídete chiquitita, ya no quieras verme llorando Por el sol que me está alumbrando, por mi Dios vida mía te juro Aunque dudes de mi amor Aunque dudes de mi cariño, no conozco otro amor que el tuyo Ya decídete Ya decídete y ven a darme, tu palabra de casamiento Si te niegas Si te niegas vas a matarme, sin que sientas remordimiento Ya decídete y no preguntes, a tu lado estaré contento Si me quieres como te quiero, no le demos más larga al tiempo Como un mensaje a la nada, tu amor no tuvo destino Dejaste a quien más te amaba y el tiempo acabó contigo Hiciste muchos desprecios, tu orgullo fue tu castigo Quienes podían darte besos, no te ofrecieron cariño Mi oferta sigue presente, no más tu boca es medida Yo soy capaz de quererte hasta el final de la vida Tu pelo empieza a platearse, tu rostro está entristecido En vez de subir, tu clase bajó y se igualó conmigo Deseos de amor Deseos de amor es que sobran Por besos es tu desvelo En donde el alma es sincera No hay siempre amor y dinero Mi oferta sigue presente, no más tu boca es medida Yo soy capaz de quererte hasta el final de la vida Yo soy capaz de quererte hasta el final de la vida